Unidos hasta el final de este periodo en donde comenzamos a hacer el balance general de lo que ha sido un trabajo arduo que hemos tenido con el gobierno de la provincia, particularmente con la Secretaría de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Industria, venimos trabajando y hoy empiezan a verse los resultados con un cambio de política de apostar a la federalización de la ciencia y la tecnología. Una ciencia y una tecnología que hoy que se ha visto interpelada a dar soluciones en este marco de COVID. Así que, bueno, haciendo el balance de lo actuado, de las tareas realizadas, de las proyecciones y ya planificando el fin de año y la proyección para el año próximo. Bueno, hemos venido a conversar con el Rector, con la Secretaria de Ciencia y Tecnología, Tania Rogel, sobre los diferentes proyectos que estamos vinculando a la provincia con la universidad, que no son pocos, son muchos proyectos. Algunos de ellos ya han recibido el financiamiento nacional y hemos venido a conversar sobre justamente la necesidad de avanzar en la ejecución de los mismos. Concretamente hemos hablado sobre el proyecto que es de desarrollo de la utilización de la biomasa olivícola asignada a la generación energética, un proyecto muy importante que presentó en su momento el ingeniero Ortiz y el ingeniero Buzonato. Bien, estamos trabajando en el avance, en la ejecución del proyecto que se hace con la UNLAR-Chamical, que es de la democratización de la energía, es una experiencia de energía solar para la autogeneración y abastecimiento de la propia sede universitaria, un proyecto innovador que además devuelve al sistema eléctrico la energía excedente que tiene el sistema, es una experiencia que queremos continuarla también. Y también un proyecto de la última convocatoria de COVID, que financia también el Ministerio de Ciencia Nacional, que la provincia avaló, que es el desarrollo de las máscaras de presión positiva, un proyecto realmente muy importante, que está ya con los registros para ser presentado ante la prensa nacional inclusive, que el ministro Salvareza nos ha pedido que lo expongamos y que se lo mostremos a él también, por supuesto vamos a invitar al rector para eso, porque quiere conocer esas innovaciones que se hacen las provincias.